Hey amigos espero que se encuentren bien el vídeo de hoy que les traigo o los vídeos que suba yo esta semana serán el mapa de antes o sea no es la nueva mapa de la nieve eso es que esta semana será puro de vídeos guardados esperemos que les guste y les dejo con este vídeo y les quería decir que en los otros vídeos les estuve diciendo de que estuve jugando con los skins de los nudos porque una vez se me ocurrió entrar en modo squat aleatorio algo se puede decir o mix este estuve jugando y una persona dijo un comentario que sobre los nudos que no les gusta que son gente nueva que no sabe no saben ganar que el odia eso cuando el juega no le gusta más que nada así es que ento yo me quede callado él era hablaba inglés o me quede callado no le dije nada y dije no a prueba si me encabroné verdad porque o sea es un juego para todos y medio me encabroné yo y dije bueno pues vamos a demostrarles que la gente nueva puede llegar lejos o que se yo no sepa jugar y todo eso si es que nada le dimos su lección al último él mato 2 y yo mate 6 y lástima que yo no grabe el vídeo pero al final le dije que le dije unas palabras en grosería pero ahora que quisiera grabar para que ustedes comprobarán lo que estoy hablando y ahorita así es que y por eso estuve subiendo vídeos sobre con el jugando con esta esquina así es que y nada ya regresamos a la normalidad estaremos usando nuevas skins o otras skins llegando victorias que no les enredo más y les dejo con este vídeo nos vemos a la próxima que no les enredo más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!